¿Qué pasa? ¿Qué pastor soy, tío? Cuando quiero. No, cuando quiero. En general. Sí, en general. ¡Hola! ¡Échalo! ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a Telerife Desconocida. Hoy el episodio 7. Hola, Albert. Hola, Chicho. ¿Qué tal? Hola, Pita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, YouTube? Hoy estamos en el municipio de Buenavista del Norte. Vamos en busca del Rayo. Que tiene una leyenda muy curiosa. Sí, y que la vamos a contar cuando lleguemos. Pero antes, antes, vamos a echarle un vistazo al faro que tenemos a nuestra espalda. Uno de los 7 faros de la isla de Tenerife que tiene una forma como medio extraña, ¿no? Con esa escalera en espiral, no sé. Estaría súper guapo hacer una serie solo de los faros de Tenerife porque son todas espectaculares. Me encantaría. Y ya estáis. Y ya estáis. Y ya estáis. Gracias por ver el video. 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 Chao. Un besito ni nada, tío. Chao. 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 Chao.